... Adrián, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un punto me parece importante, ¿no?, para este New Wells, para seguir consiguiendo puntos hasta el final del campeonato en un partido que fue complicado, sobre todo al final, ¿no? Creo que es muy importante, creo que lo planteamos bien, que estuvimos muy prolijo y vuelvo a rescatar lo que rescaté el partido anterior, cómo se brindan los jugadores, el desgaste que le produce jugarlo de esta manera, el rival, indudablemente, que nos llevó a jugarlo también de esta manera y satisfecho por lo hecho. Adrián, Gonzalo Calvigeni para Estadio 3 del Ete 3. Le quería preguntar si el plan de juego que pensó era ese, cederle el balón a Boca, achicar para atrás y esperar alguna oportunidad de contra. El plan que trabajamos fue exactamente el que hicimos, hubo un recambio de jugadores, se nos lastima Nacho antes de ingresar, tuvimos que cambiar piezas, pero el orden y el sistema táctico que empleamos fue el que estuvimos implementando y creo que salió bien, indudablemente, que Boca tiene jugadores para contrarrestar, que tuvieron algunas ocasiones, pero creo que el empate creo que fue lo más justo. Adrián, te consulto, ¿cuáles fueron las valencias justamente, que es Actigonio o el de Boca? No, las valencias, lo que nosotros llevamos a la cancha es no dejar un equipo largo, un equipo ancho, porque el rival sabíamos de la jerarquía que tiene, del buen pase que puede meter entre líneas o filtrado, entonces evitamos esos pases y lo hicimos jugar todo el tiempo por fuera y eso nos dio lugar a que nosotros repleguemos y cubramos los espacios y salir de contra como lo que intentamos hacer. Adrián, buenas noches. Brian Sender para Radio Metropolitana. Te quería consultar, defensivamente, fue uno de los mejores partidos que tuvo el equipo, porque salvo dos o tres situaciones, después no sufrió sobresaltos. Los partidos que el equipo va avanzando en la parte defensiva, se está consolidando cada vez más y yo siempre pregono, con los jugadores pregono lo mismo, hay que mantener el cero en el arco para poder construir. Y ese cero en el arco no lo hace la defensa sola, sino que lo hace todo el equipo, porque el equipo vuelve, vuelve, repliga en su totalidad. Y eso nos provoca que el rival venga hacia el campo nuestro y nos da la posibilidad de salir con los extremos, con velocidad para adelante. Adrián, terminaste con varios jugadores complicados, no solamente durante el partido, sino antes, recién decías lo de Nacho. Te quería preguntar, primero, cómo estaba Nacho, y segundo, cómo terminó Macaño también y Escobar, con una situación que, la segunda pregunta, daba la sensación que estaba más cerca a vos, era para expulsión, ¿no? Sí, hay que... Si uno le mira la pierna a Escobar, está lastimado. El árbitro estaba muy cerca también, podía verlo fácilmente. Con respecto a los jugadores que me mencionás, terminaron, bueno, Nacho no pudo ni ingresar por el tema de esa contractura que ya la venía arrastrando el partido anterior, y el arquero terminó con una molestia también en el autor, que no lo dejaba patear, pero tenemos hasta el lunes para verificar y para que puedan llegar al próximo partido. Adrián, no hablamos en la previa, Max anunció el retiro, ¿cómo lo vivió el grupo? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué le dijo cuando iba a entrar? Bueno, eso lo hablamos un poco en la semana. Fue una decisión personal de él, que lo charló con su gente, con su esposa, con sus hijos, con todos los familiares cercanos, y bueno, es una decisión personal. Y nosotros, a mí, por ejemplo, no lo esperaba, no lo sabía, y yo creo que Max en el club se merece todo lo que fue. Entonces, estoy a disposición de él para estos partidos que quedan, para que lo disfrute, como lo disfruto hoy, y que se termine él su carrera futbolística de la mejor manera como lo que fue, un grande en el fútbol. Adrián, en cuanto a lo futbolístico, te quiero preguntar por Pablo Pérez, en un partido que había que mantener la pelota, los tramitos que se aprovechaban, bueno, ¿apareció un poco también para demostrar que se podía tener la pelota? Pablo Pérez, para mi gusto, es un jugador exquisito, es uno de los mejores jugadores que he tenido, y a todo su juego le suma el carácter, el potencial que tiene de hambre, de ganas, de garra, y la verdad que se predispone todo el tiempo a dar lo mejor de él. Yo estoy orgulloso de poder dirigirlo a Pablo.